Este es el libro que vamos a ver hoy. Es un libro espectacular de la Universidad de Harvard, de la Harvard Business School. El negociador es genial. ¿Qué es lo importante de esto? Gente, nos estamos dando cuenta en los últimos años, y esto presten atención y tomemos nota, en los últimos años nos estamos dando cuenta que la negociación, tenemos que aprender mucho de la parte de la psicología. Tenemos que aprender, tenemos que trabajar de ahí, porque la gente muchas veces es irracional. Mucha gente muchas veces comete, es irracional a propósito, hace, pero también se sostiene, y estamos viendo que muchos de estos errores están sistemáticos y están predecidos. Los autores, ellos muestran cómo, fíjense lo interesante, cómo ellos no creen que haya esa sintonía de que yo estoy tratando intencionalmente de confundir, o estoy tratando intencionalmente de ser irracional. Ellos creen que ellos explican cómo el ser humano, dentro de la negociación, con la ansiedad, con los miedos, con esto, con lo otro, genera situaciones de incertidumbre, genera situaciones en donde actuamos de esa forma. Por eso, yo creo que es valiosísimo saber esto, que debemos enfrentarnos a esta gente, muchas veces siendo ellos gente que nosotros las queremos, que trabajamos, que convivimos, pero tenemos que ver eso. Entonces, cómo descubrir, cómo darnos cuenta, cómo presionar a esa persona para que lleguemos a un acuerdo, cómo lograr que nos entendamos. Son todos elementos claves en la negociación. Entonces, tenemos que analizar, tenemos que ver cómo podemos obtener mejores y mejores resultados, justamente porque hay una forma de predecir cómo la persona va a actuar. Hay una forma, y lo vamos a ir discutiendo. Quiero ir discutiendo con eso. Pero, fundamentalmente, veamos esto. Comencemos siempre una investigación de aprender, de identificar qué es lo que lo está desafiando al otro. Porque yo quiero presionar a la otra parte. Puedo presionar para que lleguemos a un acuerdo. No estoy hablando de presionar para sacar ventaja. Estoy hablando de presionar para que lleguemos a un acuerdo. Tenemos que identificar lo que nosotros estamos suponiendo. Y entonces, ellos explican que cuando identificamos lo que suponemos y vemos estos desafíos, entonces podemos presionar ahí y podemos preguntar ahí. Podemos hacer preguntas indirectas, nos dice. ¿Por qué? Porque yo hago preguntas indirectas para recolectar información. Siempre el Vanna, lo que estamos hablando, el Vanna me trae, el Vanna es el que no lo ha visto, el Vanna, hay varios videos acá en YouTube, son espectaculares. Toda la semana gente nos los agradece más y más de los videos del Vanna. El poder lo vamos a obtener a través de armar y trabajar en nuestro Vanna. Por eso mismo, hay gente que no se da cuenta del valor que esto tiene. Tenemos que desarrollarlo. Yo no puedo presionar a alguien si el Vanna mío no es bueno o no. ¿Qué piensan? Si yo estoy presionando a alguien, es justamente porque mi Vanna me sirve, porque mi Vanna es bueno, porque tengo una posibilidad de lograr un mejor acuerdo. Entonces, piensen en eso. ¿Hasta qué punto? Y el tema de presionar es algo que lo hemos discutido varias veces con la gente del VIP. Estamos siempre analizando de que, gente, si ustedes quieren ser buenos negociadores, olvídense de que únicamente tienen que cooperar. Para ser un buen negociador tienen que aprender y tienen que empezar a competir. Tienen que empezar a reclamar lo que es de ustedes, a pedir lo que es de ustedes. En buena forma, pero tenemos que ser inteligentes en cómo usar eso. Los del VIP estamos continuamente discutiendo porque no tiene sentido ser un buen negociador si yo no sé pedir lo que es mío. Entonces, tenemos que tratar de siempre estar psicológicamente, tener un poder de influencia, saber influir a la gente, saber buscar ese cambio, saber trabajar con mi silencio cuando tengo que trabajar con mi silencio, saber si yo quiero que Fátima, no es cierto, Félix, me den una oferta, saber hacer el silencio, saber trabajar con los silencios a mi favor, saber poner las cosas en la mesa. Es una de las cosas que en este libro lo vamos desarrollando. Junto con mi libro, yo en mi libro traté de hacer una continuación de este y varios otros, pero esto es brillante. Entonces, pensemos, siempre tenemos que salir a competir, tenemos que estar dispuestos. Y estas son las estrategias, ¿no es cierto?, y desafíos que nos presenta. Están utilizando una psicología de la influencia que cada vez más es, y por favor, prestemos atención en esto, cada vez más la gente utiliza, tenemos que ser más estrategas en eso, tenemos que ser más estrategas. Algo que es brillante, que ellos hablan, ¿no es cierto?, las personas temen la pérdida más que desean obtener las ganancias. Y ustedes fíjense, muchos de ustedes me conocen, y yo lo que hice, lo que hice en base a eso, hicimos todo un estudio, cuando este libro salió, hicimos todo un estudio con más de 7000 ejecutivos, ejecutivos, y de ahí sale el libro, nunca temas negociados. Porque empezamos a estudiar, empecé a estudiar, empezamos a ver cómo puede ser, cómo puede ser que la gente, si la gente está más propensa a no perder que a ganar, o sea, ¿qué te estoy diciendo? Si yo te digo, che, ¿quieres ganar 10 dólares? Bueno, lo mejor, lo mejor. Si yo te digo, che, vas a perder 10 dólares, ¿qué pasa?, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para no perder? O sea, y el resultado es el mismo, tenés 10 dólares más, 10 dólares menos, pero la pérdida nos da miedo, la pérdida, por eso mismo, una y otra vez, les puedo mostrar todos los estudios que lo hicimos a través de Cogniform, con todos los ejecutivos, son más de 7000 ejecutivos, y la palabra que se repetía es, ¿cierto?, ese miedo, ese miedo me quedó en ventaja, ese miedo que, el miedo a no negociarse, el miedo a no entender el proceso, el miedo a perderme, por eso, yo creo que psicológicamente tenemos que prepararnos para ir a toda negociación, tenemos que trabajar, tenemos que ser cada vez más inteligentes en trabajar en nuestro miedo, busquen un proceso, el proceso, si uno se centraliza y uno trabaja en un proceso, uno tiene la comodidad de avanzar, pero si uno piensa una que mente en el resultado, ahí es cuando fallamos, ahí es cuando el resultado se produce al final, entonces no sabemos si vamos a lograr o no ese resultado, y ahí es donde la ansiedad nos ataca, los miedos nos comandan, no sabemos, y nos perdemos dentro de la negociación, entonces no quiero que les pase, no quiero que te pase a vos, de perderte dentro de la negociación, busca, vamos a ir desarrollando cómo ellos trabajan, cómo ellos nos muestran, y les voy a mostrar también un proceso muy fácil, muy simple de seguir, para que puedan tener, para que puedan controlar justamente lo que los autores nos hablan, muy claramente, de cómo podemos hacer esto, de cómo manejar, tenemos que ser expertos en manejar esto, para, en el libro, está el principio número 6, el no arreglo, yo quiero hacer hincapié en esto, yo quiero que ustedes realmente vean el poder que tiene, que cuando yo estoy trabajando, cuando yo veo esa parte, el no arreglo es justamente, es cómo yo voy a usar el miedo mío, o el miedo de la contraparte, para obtener una mejor negociación, para estar en el camino correcto, siempre tengo que buscar, siempre tengo que ver esto, es sumamente, y ahí lo explico yo, el manejo de los miedos, en esta, en la empática historia persuasiva, ¿dónde está el manejo de los miedos? Está acá, está acá, toda negociación es simple, la negociación no es complicada, pero tenemos que tener este mapa, primero de todo, yo quiero comprender gente, no negocien si no comprenden, no regaten si no comprenden lo que quiere el otro, la necesidad del otro, el problema del otro, traten de abstenerse a eso, muchas veces nos pasa, todos hacemos lo mismo, todos queremos ir, pero no, busquen esto, busquen comprender, ¿qué comprender? Los intereses, los intereses, Harvard habla, negociamos en intereses, no en posiciones, está acá lo que tenemos que hacer, exactamente, después de 26 años, me doy cuenta que es más fácil decirle, ¿qué necesidad tiene la contraparte? ¿y qué problema tiene? Porque hay gente que tiene problemas, pero si yo no descubro la necesidad y el problema, a lo mejor por esa necesidad, ellos no quieren negociar, por ese problema ellos tampoco, pero entonces estas dos juntas, me dan el dolor que ellos tienen, yo puedo entender, qué dolor, qué les duele, qué es lo que ellos quieren solucionar, ahí es donde yo quiero que ustedes trabajen, para todos ustedes saben, que tienen que bajar esta hoja, la hoja de la preparación, hay que prepararse siempre, y yo hace años y años, que vengo trabajando en esto, soy el fundador del Instituto de Negociación, escribí el libro este, nunca temas negociar, me dediqué en la Universidad Católica de Córdoba, en Manchester Metropolitan, y acá en Harvard, como escucharán mi acento, es de Córdoba, que bien lo quiero, y extraño a mi ciudad, yo creo que la gente que no extraña a su tierra, que no agradece, que le agradezco muchísimo a la gente de Córdoba, a mis profesores, a mi familia, que me dieron la posibilidad, de crecer, le agradezco muchísimo, yo creo que más importante de donde estudié, es las empresas con las que trabajamos, lo que estamos haciendo, hemos participado en más de 10.000 negociaciones, estoy continuamente con los ejecutivos de esto, porque, los digo, para que ustedes presten atención, para que ustedes piensen, que cuando nos dividamos en grupo, yo quiero que ustedes, ¿qué aprendí hoy de esta clase? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué es lo que más te gustó de la clase? ¿Qué vas a poner en práctica? Entonces, que te ayude a bajar notas, bajar notas a cable, cable a tierra, tenemos que trabajar en eso, es fundamental, que estemos siempre trabajando, en esto, y nos vamos a dividir, y nos vamos a dividir en grupo, ¿no? Al final, para los que están más interesados, en un grupo, después de la clase, después de la clase, y todas las semanas, nos estamos reuniendo, el grupo VIP, es para otra gente, que está mucho más interesado, y que necesita, la negociación, más a fondo, tenemos casos, análisis de casos, charlas exclusivas, networking exclusivo, esto es después, de la presentación nuestra, ¿no? No, no te hace falta tomar apuntes, tenemos los apuntes para vos, preparamos todos los apuntes, que hay ahora, tenemos una comunidad activa, a través, estos son los apuntes, miren los apuntes, se los entregamos, el fin de semana pasado, esto tiene un costo, porque esto no es para cualquiera, esto únicamente para gente, que está interesada, en seguir avanzando, en seguir creciendo, todo el costo, es de nueve dólares, que te digo, que si por algún motivo, te aceptamos, y vos estás con nosotros, y no te gusta, yo te devuelvo diez dólares, ya así, tenés garantía total, porque, pues sabemos, pero tenés que ser aceptado, tenés que aplicar, tenés que pagar, y después, debemos hacer una charla, tenés que ser aceptado, porque no, no tomamos a cualquier persona, por una cuestión de que, el grupo, es la que genera todo esto, de lo que estamos hablando, entonces, sigamos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para negociar, de una posición, no sé, extremadamente débil? Es un desafío intenso, y lo que, lo que nos habla, el libro, y nos muestra, es que, tenemos que trabajar, y no siempre, este, tenemos que, que darnos cuenta, de que, no es empujar, lo que nosotros necesitamos, sino ser estratégicos, en cómo vamos a presentar, la propuesta, cómo vamos a hablar, cómo vamos a enmarcar, la negociación, cómo vamos a preparar, nuestro VARNA, todos estos puntos, son claves, cuando estamos, esto, y, yo creo que tenemos que, ser muy, muy, si, si nosotros estamos trabajando, en una negociación, muy seria, yo tengo que trabajar, no solo, en yo tener un mejor VARNA, y una mejor opción, para darte, sino también, tengo que trabajar, en cómo yo puedo, limitar la posibilidad, de que, Gas, tome, o que Guillermo, tome un buen VARNA, o, o, o trato de que, a Julio, o trato de que, no pueda tener, una mejor negociación, ¿no es cierto Patricia? Pues yo, yo trato de, afectar, el VARNA, de la contraparte, y es justamente, muchas veces, la parte de miedos, tenemos que trabajar, tenemos que ser, tengo que comparar, el VARNA, del otro, con la propuesta, que yo estoy haciendo, en el libro, en la página 164, yo pongo justamente, de este libro, del 2013, ¿no es cierto? ¿Cómo presentas, tu propuesta, los beneficios que hay? ¿no es cierto? Y fíjense, cómo ellos lo dicen, si tengo que correr, ¿no es cierto? ¿Qué riesgo está corriendo, la contraparte? ¿Se dan cuenta, cómo está usando, los miedos? No creamos que, que porque yo tengo, una buena oferta, todo va a caminar, la tonalidad, me afecta, en cómo yo lo estoy explicando, cómo yo lo estoy armando, me va a afectar, todos estos puntos, afectan tanto, y hay gente que se cree, que por el hecho de que, ah no, yo tengo una, una buena oferta, va todo a andar, no es así, cómo yo leo, el cuarto, cómo yo leo, el cuarto, cómo leo a las distintas personas, que están, y todos estos puntos, van a afectar, y yo tengo que ser inteligente, en cómo yo puedo afectarlo, a ellos, no, y no sólo, cómo ellos me están afectando, a mí, pero, yo quiero afectarlo, a ellos, porque, yo quiero persuadirlo, yo no, no estoy hablando de manipular, o nada extraño, sino de, yo tengo que afectarlos, yo tengo que, persuadirlos, de forma tal, de que ellos puedan ver, lo que yo estoy viendo, porque si yo no estoy, este, comprometido, con eso, es porque, no le estoy poniendo, el esfuerzo, que me hace falta, para lograr ese acuerdo, para lograr esa venta, para lograr esa compra, y, ahí está, en la gran diferencia, de un, mediocre, negociador, con uno bueno, el negociador bueno, ve esas diferencias, ve cómo presenta el tema, ve que yo te digo, mira, si no lees este libro, no, si lees este libro, vas a aprender más, bárbaro, pero si yo te digo, si no lees este libro, vas a, estar detrás de tu competencia, hay una gran diferencia, con querer jugar, jugar al fútbol, no es cierto, en la juvenil, o jugar en la primera liga, no, y ustedes están acá, no porque estén jugando, en juvenil, ustedes están jugando, en la primera liga, todos ustedes son ejecutivos, son gente, que necesita, negociar, necesita, cerrar acuerdos, necesitas, son abogados, entonces, para lograr eso, tenemos que jugar, en la primera liga, en la primera liga, no vale, todo vale, hay reglas, no, y una de las reglas es, no podemos hablar, son ceras, vos, vos hablás y preguntás, son ceras, vas a recolectar, son ceras, por eso yo quiero seguir trabajando, en esto, de que, como yo presento, que nos muestra, como yo presento algo, no, como yo te digo, y como utilizo, el miedo, como utilizo, este, la que, que vas a, que te vas a estar perdiendo, algo, si no logramos, el acuerdo, eso va a generar, va a generar, un efecto, donde va a llamarte, a la urgencia, no estoy manipulando, yo lo único que quiero, es que, nos prestemos atención, porque tenemos una hora, dos horas, prestemos atención, en esto, y de ahí avancemos, eso es lo que hace, un buen negociado, no hace falta, nada más, lo que yo hago, hace falta, si yo estoy trabajando, con Valeria, o estoy trabajando, con Jesús, yo quiero que, acá, Valeria me preste atención, que hablemos, que veamos en la mesa, y para eso, yo quiero que ustedes, sean excelentes, persuadores, excelente gente, que persuade, excelente gente, que maneja, la persuasión, de forma tal, de que llaman, a la otra persona, que la otra persona, realmente, nos presta atención, en ese momento, siempre, tenemos que buscar, tenemos que seguir, trabajando en eso, les recomiendo, para el que no tenga el libro, por favor, búsquenlo, busquen el libro, está acá, no es cierto, está el libro de, búsquenlo en Amazon, Nunca temas negociar, que les va a ayudar, la página 104, busquenla, Camila, podemos poner, el link del libro está, gracias Camila, busquen el libro en Amazon, les va a ayudar, fundamentalmente, porque, este libro tiene, este, cientos de videos, que los acompañan en YouTube, y, y pueden escribir, y pueden, y estamos continuamente, actualizando todo eso, que eso es lo que más te ayuda, el crecimiento, es, es un desarrollo, ese desarrollo, es un proceso, y ese proceso, lo puedes hacer junto, junto a nosotros, que distingue, no es cierto, a estos, a estos genios, primero, tenemos que identificar oportunidades, tenemos que, tenemos que tratar de, encontrar, descubrir, verdades, ¿no es cierto?, que, que por ahí alguien las quiere ocultar, por ahí no nos damos cuenta, o por ahí estamos trabajando, y no, esos son puntos que los autores nos muestran, yo quiero llamárselo, llamarles, prestar atención, acá está, están puestos bien claros, porque ustedes puedan tomar nota, ¿no es cierto?, y también, este, desactiven amenazas, no se sumen amenazas, ¿no es cierto?, a mentiras, nunca mientan, en una negociación, es, 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 tiene patas muy cortas, la mentira, no mientan, porque, porque siempre estamos negociando, por general, si has negociado con una persona, es probable que vuelvas a negociar, con la misma persona, un par de veces más, durante tu vida, cuando alguien te pone una amenaza, trata de, de seguir tu proceso, trata de seguir tu negociación, pero, no hagas, no te pongas a discutir, suponete, Luján, me dice, no, porque si no haces esto, nosotros no vamos a, a continuar con el, con el proyecto, y le digo, pero, ¿por qué no vas a continuar con el proyecto?, bueno, Luján, me dijiste que vas a continuar, ustedes que me dijeron, no, 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 pero, bueno, pero vos me dijiste, entonces ahora Luján, me estás mintiendo, porque antes me dijiste que no, pero ahora no estamos, no, no, entonces, ¿qué es lo que hago?, la estoy ayudando a Luján, a que salve su cara, a que ella, al frente de todos, se centre en la posición, que me acaba de decir, y a lo mejor me lo está diciendo, como una pequeña cosa, bueno, como diciéndome, che, no perdamos más tiempo, vamos al enfoque, vamos a lo que tenemos que trabajar, avancemos, tenemos que tener cuidado en eso, porque si yo, si yo las confronto, lo que estoy haciendo, es darle más poder, más fuerza, a la amenaza, entonces, acuérdense, cuando esa persona, te amenaza, o esa persona, que se va al grupo de WhatsApp, o esa persona, te da un ultimátum, lo mejor, es tratar de avanzar, avanzar, no, no lo escuches, nosotros tenemos un montón, de trabajo, sobre esto, el de las mentiras, ustedes saben, cuál es la mejor forma, de que alguien, no te mienta, es preparándote, acuérdense de eso, es preparándote, la mejor forma, de que alguien, no te mienta, y quiero, es cierto, ustedes ven en mi libro, yo hablo mucho, de, nunca temas negociar, cómo aprender del héroe, el héroe, es la contraparte, la persona, más importante, en la mesa, entonces, descubran eso, porque la persona, que descubre, los temas futuros, de la contraparte, son, son formas, de que ustedes, van a poder manejar, el futuro, de esta persona, de esta negociación, el futuro, van a poder liderar, tenemos que liderar, Max, y Vipac, ellos hablan muchísimo, de este trabajo, ellos hacen mucho hincapié, en cómo, toda la gente, tiene que seguir, descubriendo, saben cómo ellos, ellos le dicen, ellos le dicen, que tenemos que, que tener una mentalidad, de exploradores, esa mentalidad, de estar, explorando, estar, investigando, continuamente, y creo que estoy investigando, estoy justamente, investigando esto, estoy investigando, cuál es la necesidad, cómo es, nosotros, le decimos, el héroe, porque, la contraparte, es la persona, más importante, en la mesa, me guste o no, la parte, no es más importante, pero si yo no puedo, satisfacer, las necesidades, de la contraparte, yo no voy a poder, satisfacer, las necesidades mías, con él, o con ella, entonces, si yo soy un buen negociador, yo me tengo que dar cuenta, que el ego, no me, no juega, a favor mío, es muy importante, tener ego, para, para trabajar, para pensar, para, para, para creer en mí mismo, pero de ahí más, hay que dejarlo, en el auto, cuando voy a la mesa, yo tengo que pensar bien, en cómo yo puedo escuchar, y la mejor forma, de escuchar, es que justamente, tenemos que, trabajar en nuestra cabeza, para que nuestra cabeza, no nos juegue en contra, muchas veces, el peor enemigo tuyo, es tu propia cabeza, es tu propio subconsciente, vos estás diciendo, que no, estás diciendo que sí, estás diciendo, sí, ok, ok, sí, 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 no, o sea, y otros se dan cuenta, de que no, de que no, 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 de que no lo ves, entonces, trabajemos en descubrir al otro, trabajemos en descubrir a nosotros, busquemos, y la mejor forma, cuando yo pienso que el otro, es mi héroe, yo me doy cuenta, que tengo que escucharlo, y tengo que entenderlo, porque yo soy el líder, yo soy el guía, ¿no? los intereses míos, valen mucho, por eso voy a tratar, de que, entender y escuchar, utilizar empatía, la mejor forma de utilizar empatía, es saber que el otro, es una persona muy importante, porque si no, la empatía me entra por acá, y me sale por acá, no me entra, las cosas no me entran, cuando yo dejo, cuando yo dejo a mi subconsciente, relajado, y trabajo con mi subconsciente, para que él se dé cuenta, que el otro es la persona, más importante, no estoy hablando, de hacerle un monumento, a la contraparte, lo estoy hablando es, psicológicamente, si yo puedo, y soy inteligente, para usar empatía, voy a poder descubrir, cuáles son los próximos movimientos, de la contraparte, yo sé, que mientras más, lo entienda, mejor voy a poder guiar, o no, no es así, todos sabemos que, cuando yo más entiendo a alguien, es cuando más lo puedo guiar, lo más importante, en todo proceso, de interacción, es entenderlo, y ahí está, por eso, les digo que, que bueno, a nosotros nos ha servido muchísimo, nos vive sirviendo, este, de que la, de que la gente pueda, comprender, pueda tomarse, esa, esa, esa diferenciación, de entender, esa diferenciación, de saber, que el otro, es muy importante, y que yo voy a poder satisfacer, mis necesidades, gracias al otro, acá, una, una de las, una de las cosas, que yo quería, poner hincapié en esto es, acuérdense de esto, para ser genio, en la negociación, fíjense el primer punto, ¿no es cierto?, supere la resistencia, y venda la propuesta, utilicemos influencia, superemos la resistencia, justamente lo que nos habla, es de lo que estamos hablando, de la resistencia, de que yo quiero hablar, no, no estés tratando de hablar, tratá de buscar la propuesta, que va a ayudarle al otro, tratá de buscar, solucionar el problema al otro, tratá de buscar, solucionar el dolor, eso es lo que va a hacer, que, que, que lo estés influenciando, que estemos, que estemos trabajando, esas son las mejores tácticas, cuando yo tengo una, una propuesta, ¿no es cierto?, que, que está utilizando, elementos, que estoy, que estoy influyendo, por ejemplo, en el, en mi libro, Nunca temas negociar, ¿qué es lo que hablo?, hablamos siempre, de estar, convencidos, y dar la propuesta, con las palabras del otro, lo escucho al otro, lo entiendo, comprendo, y trato de utilizar, las mismas palabras, para que el otro me escuche, y les puedo garantizar, más del 60%, te va a escuchar, cuando utilizan, las palabras de él, pero no te van a escuchar, cuando, le decís, mira, vamos al powerpoint, acá, acá, acá está, mira, tenés que leer esto, obviamente, punto dos, éticamente, la parte de creación, de relaciones, es algo que, nosotros, justamente, por eso, hacemos esto, estamos conectando gente, de todo el mundo, y muchos de ustedes, vienen todas las semanas, los días martes, acá, ¿por qué?, porque las buenas relaciones, te van a dar suerte, la suerte en negociación, la suerte, en business, en todos los negocios, se da, cuando tenés buenos contactos, cuando podés, tener la posibilidad, de llamar a alguien, decir, y decir, mira, te voy a presentar, a Jesús, Jesús es fantástico, o, mira, me gustaría que hables con Valdemir, Valdemir es una persona, llega a mí, y todo eso, va a generar, esa, esa unión, entre, entre la gente, entonces, no perdamos, no perdamos la razón, de que, siempre tenemos que actuar ético, y siempre tenemos que crear relaciones, hay algo, en negociación, que nosotros, toda negociación, es un camino interactivo, y vamos hacia dos lugares, uno es resultado, y uno es la relación, el resultado, puede ser mejor, y puedo estar afectando la relación, o el resultado, puede ser, este, menor, pero puede estar beneficiando la relación, el buen negociador, protege la relación, pero también maximiza, los resultados, tenemos que maximizar, los resultados, no podemos conformarnos, y vamos a trabajar, justamente, en entender psicológicamente, que es lo que va a estar, el otro más dispuesto a escuchar, que lo va a estar, el otro más dispuesto a hacer, pero es el otro, es el otro mi héroe, ese, ese es una, yo, este concepto, lo aprendí de Stuart Diamant, uno de los mejores profesores, de la universidad de Wharton, ¿no? este, a punto de retirarse, Stuart sigue dando clase, de una eminencia, está acá, tres horas mía, y Stuart, Stuart es brillante, y él siempre dice, y sigue diciendo, la persona más importante en la mesa, no sos vos, es tu contraparte, ¿no? y, y cuando uno descubre eso, la magia, que no, no cualquiera lo, lo puede aplicar, no es algo fácil de aplicar, hay mucha gente que, lo repite, pero no lo sabe aplicar, no saben que, ¿por qué? porque el ego, porque creen que tiene más, superioridad, porque creen que el estatus, porque creen que el poder, porque creen, 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 y no obtienen, lo que realmente, podrían estar obteniendo, cuando uno, le hace, y le demuestra al otro, de que es la persona más importante, y que te estoy escuchando, y trabajo en eso, pues cuando el otro conecta, la, las negociaciones más grandes, las estábamos viendo con, con el máster, en persuasión, es trabajamos con la, la película Disney, que le hemos mostrado parte, trabajamos con la película Disney, como, este, Disney, Walt Disney, muestra, en una, en una película, como él muestra, como él conecta con la contraparte, para cerrar ese contrato, que la hizo, este, multimillonario Disney, este, pero, como hizo, justamente conectando, con, como seres humanos, ¿no? Escuchando, comprendiendo al otro, ¿no? Que es lo primero que no hacemos, lo primero que no hacemos, es, creemos que estamos perdiendo el tiempo, estamos invirtiendo de más, queremos ir rápido, queremos esto, queremos lo otro, y no nos damos cuenta, que estamos desperdiciando, ¿no? Desperdiciando, la oportunidad de escuchar, la oportunidad de, de conocernos más, y por último, es cierto, reconocer cuándo es mejor, alejarse, yo estoy totalmente de acuerdo, ustedes me han escuchado, que digo siempre, no todo es negociable, y más que todo, no todo es importante negociar, hay cosas que no hay que negociar, y si las estás negociando, es porque no sabes negociar, es cosas, este, como ser, ustedes negocian todos los días, con tu hijo, o tus hijos, para que se laven los dientes, yo no negocio más con ellos, le digo, mirá, no te laves los dientes, o lavate los dientes, que vos te quieras quedar, los dientes que te gusten, lavalos, los otros no los laves, no te hace falta lavarte los dientes, únicamente lavate los dientes, que vos quieras salvar, que vos quieras tenerlo, para cuando sea más grande, les digo, funciona siempre, 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 y es como un chiste, una broma, pero funciona, y van, y entonces, trabajamos, en eso exacto, no, trabajamos, en la sensibilización, en el tacto, totalmente, hay que trabajar, hay que ver esto, y, hablamos de la propuesta, yo quiero que ustedes lean, en la página 109, y esto, lean acá, fíjense lo que dice acá, les pido que tomen nota de esto, hagan screenshot, si no tienen el libro, acá como, los sabios hablan, porque tienen algo, algo, que, decir, lo ven, no, y después dice, los tontos hablan, porque tienen, tienen, que decir algo, tienen, que decir, algo, cuando ustedes tengan que decir algo, hablen, pero no hablen, porque quieren decir algo, si, tenenos cuenta, de que si ustedes no se preparan, no se preparan, no bajan esta hoja, no van preparados, y ustedes no tienen un proceso, que les ayude a darse cuenta, las cosas, cómo van a seguir, se van a perder, van a estar diciendo sonceras, y van a obtener más sonceras, ese es el gran problema, se van a obtener, fíjense lo que les quiero mostrar, si quiero mostrar de nuevo, por favor tomen nota, screenshot, cuando yo hago una propuesta, no puedo ser tonto, no sean tontos, no hagan propuestas estúpidas, para obtener respuestas estúpidas, no bueno, porque esa gente es difícil, la gente es difícil, vos sos tonto, la gente no va a perder el tiempo, tengamos cuidado en eso, se los digo sinceramente, estamos en todas las negociaciones, hoy fueron cuatro negociaciones, estamos en negociaciones, todos los días, hay gente que va a perder el tiempo, hacerle perder el tiempo al otro, no hagan perder el tiempo a la gente, y van a ver cómo la gente reacciona, tenemos que solucionar el dolor del otro, con nuestras propuestas, para solucionar el dolor del otro, y en dónde la trabajamos, ¿por qué les hablo del proceso? porque el proceso les va a permitir, que cuando yo hago una propuesta acá, es porque justamente, estoy contestando lo que aprendí, lo que estoy comprendiendo de mi contraparte, así de simple es, acuérdense, trabajen con su propuesta, hagan propuestas con las palabras del otro, hagan propuestas que estén contestando, los intereses de la contraparte, ustedes han escuchado, si no vayan a ver, el video que hicimos la semana pasada, donde cuento la anécdota de la naranja, de las dos hermanitas, que las dos quieren a la naranja, donde se pelean en posiciones, y no obtienen lo que quieren, dejan dinero en la mesa, porque no se dan cuenta, de que hay formas de maximizar lo que tenemos, estamos hablando de cómo comunicarnos mejor, cómo interactuar mejor entre nosotros, entonces, comprender, acuérdense, comprender Planner, si lo quieren a esto, todos los detalles de este libro están, nunca temas negocios, Amazon salió, un día en la Business Economy, salió Amazon Best Seller, estoy muy orgulloso de eso, imagínense, entonces, cómo generar la confianza y la seguridad, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Cuántas veces ustedes, cómo puedo generar? Bueno, la forma de generar esa confianza, es preparándote, busca, trabaja más en eso, trabaja más en cómo te preparas, trabaja más en construir eso, y participa, participa, la gente que más participa, es la gente que más aprende, participando se aprende, no lo digo yo, lo hice en Harvard, este, trabajemos en eso, interactuemos con otra gente, ahora los voy a dividir en grupo, y vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Qué aprendiste hoy? En la clase, digan, bueno, yo aprendí tal cosa, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué? Para que otros se beneficien de eso, para que otros se beneficien, de lo que vos aprendiste, acuérdense que mucha gente, quiere, 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 pide, 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 pero la felicidad, está en descubrir, cómo yo puedo dar, ahí está la felicidad, les puedo decir, todos los martes, ustedes saben, hace ya un año y medio, aquel cliente de negociación, ¿qué es lo que hago los martes, a las seis de la tarde? Doy este masterclass, ¿por qué? Porque una de las mejores, uno de los mejores momentos de mi semana, gracias a Dios, comparto con cientos y cientos de personas, todas las semanas, gracias a esto, quiero compartirle, que le interese el tema del coaching uno a uno, lo estamos haciendo por ahora, no va a ser para siempre, no lo estamos haciendo para siempre, pero si tenés una negociación específica, una negociación muy buena, y podés reunirte por media hora conmigo, lo hacemos en vivo, y yo creo que es algo, que lo que estamos buscando es ayudar a nuestra comunidad, lo filmamos en vivo, lo hacemos en vivo, de media hora, con tus preguntas, con tu, cualquier cosa que estés cuestionando, que te pueda ayudar, son los martes y los jueves, es a la mañana, lo hacemos por media hora, así que bueno, acuérdense de siempre tener, hubo excelentes, excelentes discusiones, siempre tener un proceso, el proceso te va a ayudar a ordenarte, el proceso va a hacer, que tengas más claro, hacia dónde vas, lo que estás logrando, lo que estás buscando, si vos te focalizas, en los resultados, te va a dar, ansiedad, te va a dar miedos, vas, vas a, a no poder, evaluar todo, para todos los que están interesados, ¿cierto? la negociación es algo más, la negociación es algo que realmente es importantísimo, en tu vida profesional, te invito a que formes parte de nuestro VIP, formes parte de ese intercambio de ideas y pensamientos, no mí, no solo únicamente míos, sino de otra gente, ese análisis de casos, esa la participación de charlas exclusivas, networking con todo el mundo, donde realmente tenemos mucho más, todos, todos nos conocemos, en el VIP, nos conocemos, nos reunimos ahora, a las siete y media, nos reunimos por 20, 30 minutos, nos reunimos a discutir, y también nos reunimos ayer, o durante la semana, la semana que viene nos vamos a reunir el jueves, nos estamos reuniendo todas las semanas, para discutir más, no te hace falta tomar apuntes, porque nosotros tomamos apuntes, y trabajamos para darte eso, consultas directamente conmigo, es una comunidad sumamente activa, ustedes podrán ver, acá están los tipos de apuntes, miren el nivel de apuntes, para que realmente puedas acelerar tu proceso de aprendizaje, todo eso lo hacemos, y para la gente exclusiva, es nueve dólares por mes, si vos no estás cómodo, cómoda, si no estás de acuerdo, después de hacer un mes, yo te devuelvo 10 dólares, o sea, te lo garantizamos, no, 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 todo, es una integración, trabajamos, opinamos, lo que necesitamos es que participes, y no son cosas pesadas, y participamos continuamente, el tema del Vatna, el tema del Vatna, estuve discutiendo en varios grupos, el tema de cómo obtener el poder, qué poder tengo, fíjense que el Vatna, me da la posibilidad a mí, de obtener mejores resultados, pero el Vatna es, es algo que se trabaja, es algo que, que tengo que trabajar, tengo que ponerle esfuerzo, el Vatna no es algo que, ah, es mi alternativa, listo, el Vatna requiere esfuerzo, miren los otros videos, escríbanme preguntas, en los videos del Vatna, y se las voy a contestar, en los videos, van a ver, van a ver, estamos continuamente, contestando todas las preguntas, pero el Vatna, es clave, muchos de ustedes, hicieron un montón, de, de comparaciones, y el tema está, en tener un mejor, una mejor alternativa, a ese, a esa negociación, no te olvides que, la parte de la preparación, está en obtener, un buen Vatna, otra pregunta, la confianza, qué pasa con la confianza, no me hace falta, confianza, para cerrar un acuerdo, no me hace falta, confianza, para cerrar un acuerdo, es una de las grandes, místicas, como no es cierto, como que, el dinero, me da poder, el dinero, no te da poder, hay gente que negocia, muy bien, sin dinero, porque tiene un buen Vatna, tiene muy buena alternativa, sabe identificar, la necesidad, de la contraparte, quien leyó, de mi libro, el capítulo, de la isla de Malta, el que leyó, el capítulo de Malta, se da cuenta, de que, eso es importantísimo, entonces, nunca se olviden, lean el capítulo, de la isla de Malta, van a ver, como, él, elaboró el Vatna, no te hace falta, dinero, para tener poder, el compromiso, es un elemento fundamental, que eso, es lo que yo tengo que trabajar, que hace la confianza, que la confianza, me ayuda a mí, a que, la confianza, me ayuda a mí, a que yo acelere, el compromiso, totalmente, la confianza, me ayuda, a que nosotros, este, trabajemos mutuamente, en algo, que nos conviene, totalmente, la confianza, genera, la confianza, es como la amistad, genera la suerte, de la negociación, genera la suerte, de las relaciones, pero no me hace falta, una de las preguntas, que me, que me hacían, es sobre, sobre el precio, cuando hay algo escaso, cuando hay algo escaso, en toda negociación, siempre, hay algo, hay un punto, que ambos queremos, el buen negociador, el genio, lo que hace, es que ese punto, no sea el único, entonces, si, si el precio, es único, trae, plazo, trae, plazo de entrega, plazo de, de cobro, o plazo de pago, busca otros elementos, que te ayuden, a construir esa parte, no te quedes, absorbido, únicamente, en precio, pongan en práctica, pongan en práctica, todo lo que hemos visto, pongan en práctica, por lo menos, una, dos, tres cosas, ayuden, empiecen a trabajar en eso, no vamos a aprender, todo un día, pero poniendo en práctica, de a poco, es cuando más se aprende.